Normalmente yo no suelo hablar, no me suele salir muy bien, así que bueno, me gustaría brindar unas palabras que me surgieron hoy. La verdad es que es bastante fuerte, pero estas son cosas que no se pueden obviar, así que me gustaría compartirlas con ustedes. El día 11 de febrero del año pasado, mi mamá fue estrangulada por Javier Galván en su domicilio. Posteriormente, esta persona la cambió de ropa, le puso ropa deportiva, le puso zapatillas, se tomó el trabajo de atarle los cordones, le puso su ropa interior, le puso calzas y hasta le incorporó posiblemente, no sé si sobre ella o se encargó también de acompañarla en el momento en que se encargó de hacer este terrible acto de la mochila con la que ella frecuentaba este tipo de deportes. Después de esto, se metió a dañar la bola ropa que él tenía puesta y guardó el pijama que mi mamá tenía debajo de la almohada. Luego tendió en las camas, como si nada hubiera pasado. Cuando finalizó estratégicamente cada detalle, cargó el cuerpo de ella, lo subió al baúl de su auto y comenzó el recorrido con una sola finalidad. Buscar el lugar más conveniente para deshacerse de cuerpo en todos los alrededores de la falda. Pasó controles, mintió. Se decidió hacerlo finalmente en el kilómetro 11 y medio del camino al cuadrado. Bajó de su auto y la tiró. Como si fuera una bolsa de basura. A unos 12 kilómetros de la ruta exactamente. No solo bastó hacerlo de esa manera, sino que se encargó de dejar en escena la ropa que él mismo había puesto. La rajó, se la sacó, la tiró, alguna la dejó fuera del lugar, para que simulan un hecho de ataque salvaje de abuso sexual. Era la escena perfecta. Mujer que transitaba en teoría sola por la montaña y cayó en manos de un abusador que terminó con su vida. Con un solo objetivo, escapar de las sospechas. Su estrategia era mentir y desviar la investigación. Algo que significó el trabajo desmedido de personal de búsqueda, como bomberos, caninos, civiles, voluntarios, fiscales, policías, de todo tipo que estaban guiándose por el único testimonio que había en ese momento. Con esto, lo que podemos destacar es que la tecnología hoy nos permite, muchas veces, darle fecha de caducidad a las mentiras. La de él duró ocho días. Si no, quizás, mi historia en este momento sería otra. Hoy, a un año, mientras más pienso y analizo, más me pregunto cómo puede haber tanta violencia y maldad. Día y noche, mi mente se pregunta cuánto habrá sufrido ella. ¿Cuánto habrá callado mientras sus emociones y sentimientos gritaban por dentro y pedían ayuda? Nadie merece que terminen su vida de esta manera. De eso está claro. De eso no hay dudas. Pero tampoco las hay cuando decimos que mi mamá no fue ni la primera ni va a ser la última, lamentablemente. Por eso, para nosotras, esto no solo es un banco pintado de rojo, sino que es la representación de la lucha. Porque no queremos bajar los brazos. Porque queremos confiar en que todavía podemos combatirlo. Que podemos salvar la humanidad. Que podemos restaurar, arreglar, amar, abrazar desde el amor a la vida. Y al futuro que queda a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestras niñas, enseñarles a nuestros hijos. Si algo podemos destacar, es que este sufrimiento es la fuerza de voluntad y el impulso para involucrarnos en causas que nos exceden. Porque elegimos no transitar el camino fácil. Ese que trabaja con la complicidad silenciosa de taparnos los ojos y mirar a un costado. A este camino no lo queremos más. Es por eso que este homenaje forma parte de lo mucho que van a ver por delante para recordarle a ella y a todas las que nos sentimos parte de esto. Y seguiremos hasta que se logre una cadena perpetua también para su asesino. Las mujeres no desaparecen. Las desaparecen. Las prostituyen o las asesinan o amas. Algunas aparecieron con vida pero no sin consecuencias. Otras aún las seguimos buscando hace años sin saber qué pasó. Y otras lo sufren a diario en nombre de Guadalupe Lucero de 5 añitos de Salvis que todavía no hay novedades en nombre de Marita Perón de 22 años en nombre de Fernanda Aguirre de 17 años en nombre de Florencia Penacci de 27 años en nombre de Natalia Costa de 25 y Sofía Herrera de 3 años y la lista sigue lamentablemente. La seguimos buscando la seguimos esperando gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos